¡Suscríbete al canal! Hay un encontronazo ya con los RIP Pero ya cada vez más cerca Incluso que estamos aquí en el campamento Y bueno, también con... A ver... 80 metros ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo se llamaba el...? No me acuerdo, el que nos estaba ayudando que nos ha traicionado No me acuerdo cómo se llama, o sea, ¿vale? Espérate un momento, ¿eh? En serio, parece una tontería A ver, historia Activas Mantén cerca de tus amigos Este, ¿cómo se llamaba él? Esquizo, vale, esquizo No me acordaba ya A ver... 20 metros Lleva los explosivos de tu cabaña Vamos, lo he llevado como el que lleva aquí... La mochila Vale, esto no te hará falta Busca cable para... De detonación en la cabaña de esquizo Vale, pues vamos a 150 metros O ahí ya, esto es más difícil, ¿eh? Porque sí que puede que esté en su cabaña A ver, en realidad es casi peor ir Como nervioso Porque se dan cuenta Se va tranquilo O si no, lo podría llevar en la moto Si fuera realista No, porque a ver El juego va a pasar lo que tiene... Lo que tenga que pasar Pero si fuera más realista Pues... Tú lo pones en la moto ¿Y quién te va a preguntar? Lo que pasa, claro Que hay que colarse en la casa Necesito el cable La cabaña de esquizo Veamos qué tienes, hijopota Hace un par de meses Estuvamos en cre... ¿Cómo he confiado en ese capollo? Bueno, pues tenemos un nuevo francotirador Parece la Dragon Orb Esta del Call of Duty, ¿eh? ¿Qué Call of Duty era? ¿El Black Hawk 1? Creo que era Se parece un montón Tengo que ver a ti Que me cure esto Que no se... Me infecte Sabemos qué puede pasar Vale, vale, vale Sabemos lo que podemos hacer Que no lo corten Vale, 50 metros ¿Dónde estaba cerrado el quiso? No sé si lo podremos ver ahora o algo Por aquí Ya... ya no aguanto más No pasa nada, estoy bien ¿Qué ocurre? Soy una maldita veterinaria Fui a la universidad para curar Cólicos, pezuñas, fiebre actosa ¿Te parece esto una puta pezuña? Adi, Adi No, ya viste lo que le pasó a Buser No puedo hacerlo Hay demasiados heridos Adi Demasiados moribundos Adi Dicon No soy médico Vale, puede que no Pero eres todo lo que tenemos Hombre, no es lo mismo Pero por lo menos Sabrá lo mejor como Se cal... Bueno, tapar la herida más rápido y todo A ver cómo lo tiene ahora Bueno, tiene por lo menos tapa Pero salvaste a Buser Eso tiene que valer algo Pues ya ves Edic He ido a por los explosivos Para asegurarnos de que no nos los robaran los RIP Y luego a la cabaña de Esquizo A por el cable de detonación Pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo Lárgate de aquí, Ricky Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo Cuando era un crío Mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea Esperamos hasta por la mañana Cuando estaban todas durmiendo Puso un trozo de madera sobre el agujero Y me pidió a la manguera Luego me dijo Y no lo olvidaré jamás La mejor manera de acabar con un nido de ratas Es ahogarlas Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento Esa es la idea No quieren descansar en paz Les ayudaré Deacon, no puedes hacerlo ¿Y por qué? ¿Por Iron Mike? Porque hay un pacto de mierda Sabes que me encantaría cargar mi Esquizo Pero tiene razón en algo Carlos no va a parar Los RIP no van a parar Y lo sabes ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Vale Esto se pone muy serio ¿Eh chavales? Se pone bastante, bastante serio Ya de De hacer lo que haga Lo que haga falta Eh, mi moto Me imagino que sale de la hora, ¿no? Porque no tengo ni idea de dónde estaba Muy bonita Bonito rifle Ah, sí Es un regalito de Esquizo Avísame cuando vayas a la hora Se jodas aquí Es muy bonita Y creía que era la de Busser, ¿eh? No me acuerdo que la hayamos puesto verde Es verdad La pusimos en el último capítulo Creo que fue al principio O sea, es muy bonita Pues me ha salido del alma, ¿eh? Ah, puto es queso Creía que era la de Busser ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que Iron Mike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Vale, ¿cuál es el plan? Conozco bien la zona Sara Trabajaba al sur del rancho De Iron Butte Solía Venir a recogerla Para irnos a comer Le enseñé a ir en moto Por estos caminos Jesse Carlos Como coño se llame ahora Se ha adueñado del viejo campo de golf Justo al sur del complejo Está la presa de Crescent Lake Si volamos el dique El lago va a inundar el valle Y los va a ahogar a todos Como a ratas Pero, ¿el edificio no está en una colina? Sí Sí, la inundación No le hará mucho Pero dañará el resto del complejo horrible suficiente Como para cargarse a la mayoría Ah, y si Jesse sobrevive No nos verá venir Eso es Pero entonces al final no es para los... Solo tenemos que averiguar Cómo entrar en el valle de Iron Butte Sin que nos vean Llegaremos Tú agárrate Vale, pues Estamos a 900 metros Estoy por parar aquí, ¿eh? En serio ¿Creéis que puedo Crear varios costes molotov? Tengo tres Y aquí hay tres Voy a hacerlo en un segundo, chavales Voy a hacerlo en un segundo A ver No, es arriba Este sí es aquí Vamos a hacerlo bien Porque solo tenemos Vale, uno ahí Ahora saldrá Lo otro, lo que no sé Es cómo voy a subir Ahí hay otro Vale, este es el de arriba Cuidado No tengo... Vale, tengo esta Cuidado, ¿eh? Quita la acción Vale, queda uno No tengo bala Con muy pocas balas Ya está Me he quedado sin bala Ahora sí Sí Es que no tengo ni para el francotirador Puedo crear un... No, tampoco puedo crear costel Pero vale, tengo una granada Ahí está Cuidado Que va, nos va a matar Ha matado a uno ¿Esto le habrá dejado una de vida? Vale, voy a hacer una cosa ¡No! Quita, quita Lo sabía Uf Bueno, los he matado Ya está Es que me han... He quitado la anilla Y me ha pegado mientras que me estaba agarrando Que si, ha explotado mientras que me estaba agarrando Tú me vas a servir Vale, entonces por aquí hay otro Y vamos a utilizar el último... Coctel monotop Cada vez que vemos algo de esto Pues mira, lo que bajamos Que tampoco tardamos mucho A ver si estamos haciendo alguna misión más importante Vale, pero... No más importante Si no... Esto bueno, nos pillaba de paso Pues lo hacemos ¿Sabéis qué es lo que podemos hacer, no? Montarnos en la moto Ir, ¿no? Pero ¿dónde está Bus? ¿Era una? Ah, está allí Hostia No, lo van a matar, tío Verá Me lo voy a venir Esa vale Que voy a tener que hacer Iniciar la misión Porque lo van a matar En caso es resistencia Tío, pégale a él Ah, no, se la ha muerto Vale, voy a intentar Otra vez, ya vale Pero esta vez rápido Esta vez voy a hacerlo rápido A ver Uno por aquí Ahí ya por lo menos sé dónde están Otro Voy a poner la cámara lenta Para no fallar Otro por ahí Y el último Bueno, espérate que me quemo Vamos, por favor, a verte No puedo abrir la puerta Mientras que Vale, y el último Está aquí No Ahí Vale Ya están quemados los tres ¿Dónde está Busser? ¡Busser! Vamos Vente, ven Que va, ¿eh? Va a ser ¿Dónde está Busser? No lo veo Le están pegando Quítate ¿Vale? Venga, granada ahora Esto va a ser pupa, ¿eh? Esto va a ser pupa Ya ves Eh, eh, eh Que justo hay gente detrás Hay un tío Vale Busser, cuidado, 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 cuidado Eh, tengo algo más Creo que no De pistola Ni nada De balas No, tío Si le das a girar Círculo, círculo Buena Qué buena, tío Me ha salvado Vale, vámonos ¿Puedo dar vida? Sí Pues vámonos Bueno, no lo hemos ensuado al final ¿No arranca? ¿Por qué no arranca? ¿Se está peleando Busser? No, está ahí quieto Vale, creo que tenemos que entrar por el Por el Sí, aquello está lleno de gente Aquello está lleno de gente Y no sé si me deja montarme la moto Le doy Y la Michelin no hace falta la gasolina Así que Puede ser que tengo que esperar a Busser Me monto y me pone que hay 900 Sí, tengo que esperar a Busser Para no dejarlo tirado Pero claro, Busser está allí Que viene Que bueno, hace la máquina Pues tarda media hora en venir Va andando Dando dos o tres pasos Vale Le ha costado, eh Le ha costado Pero ya estamos A ver, aquí hay gente Por lo menos que me ha disparado Ha salido de aquí, creo Al final Para, para, por aquí Ya los veo No tengo balas Aquí, aquí hay bala Vale, uno menos Le quitamos las balas Eh, eh, eh Que aquí hay uno Pero como, si le he dado en toda la cara A este Muerte ya, hombre Le he tirado el triángulo Y tampoco va Bueno, eso vale Parece que está roto el juego O el mando O yo que sé Mira Y que le doy en la cara Y que no muere Y le estaba dando el triángulo Vale Vale Por ahí viene, ma Vamos a ir poniendo la cámara lenta Por lo menos Ya que tenemos pocas balas Pero para no fallarmos ¿Vale? No Mira, si solo uno Pues tampoco A esto falta Gracias por eso Vamos a coger todo Detrás Venga Están pegando Me van pegando varios Y me tengo que parar Vale que se baje Buster Para que no lo mate Pero cuando me voy a montar la moto Pero cuando me voy a montar la moto Se ha llevado media hora Bueno, no frenas Ahora Tenemos que ir al sur Te sigo Joder Y Buster ha muerto De verdad Esto Más difícil De lo que creía Voy a empezar a ganar de talento Vale, vamos He estado mejor Vale, vamos Acabemos ya Detrás Lento Eh Uf, 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 uf Y no estoy dando ni a acelerar, eh Mira como va la moto Tenemos que ir al sur Te sigo Venga, pues seguimos A ver, 500 metros Tampoco está muy lejos Eso sí puede que nos paren otra vez Todo esto está lleno de De zonas de rip Vale, costamos un poquito de camino por aquí Por lo menos para llegar bastante más rápido Uf, si no nos matamos Mira esto En lleno de sangre En realidad la cosa, tío Porque No sé cómo Es como Que les da igual todo Si no son suyos Los matamos Ya está A no ser que estén en el pacto con Con Iron Mike Que para qué ha servido Para nada al final Vale, esta zona ya es más importante Aquí hay más cazas No van a morarnoslo fácil No Vale Oye, ¿qué haces? Iba a llevar la bolsa de explosivos hasta ahí Y preguntarle si les importaba que les volásemos Buser Quédate aquí con el rifle de esquizo Y manténlos a raya Mientras coloco las cargas Oye, un momento Ya puedo con esto No soy muy útil en un tintero Pero puedo hacer esto He visto demoliciones antes Buser En Afganistán Sé exactamente dónde ponerlas Vale Dime dónde las pongo ¿Al lío? Va a morir, eh Lo van a pillar, tío O la va a poner O va a ser bien Pero es que No es por ser café Pero es como que Se ve Beniden desde lejos Como Venga, la pongo yo ¿Por qué? A ver, a lo mejor lo hace bien, eh Yo qué sé Pero Ojalá Eh, 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 eh Estoy abandonando la zona por aquí Cerrado Ah, vale Por aquí, por aquí hay escalera Creía que había que entrar No las he visto Creía que tenía que entrar por dentro Subir Por dentro Voy para allá Sí, discreto Y rápido Claro, hermano Goose, eres igual Venga, ve Como una película Vale, tranquilo Vale Vale ¿Ves el segundo andamio? En lo alto De la presa En posición No veo a nadie Muro Qué guapo Eh, 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 eh No lo he visto Sí, me encargo Uno Y dos He fallado Tres Buenas Bueno Vamos, sigue Venga Venga Estoy Con la segunda No veo a nadie por ahora ¿Cuántas hay? Ah, vale Ahora para abajo No, ahora ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, los veo Sí, sí Uno Dos No sé si hay alguno más Viene por detrás otro en una moto Mira ese Esto loco Vale, otro más Te he dicho que me encargo Te he dicho que me encargo Que parece que está cabreado Me encargo O sea, vale, vale, vale Vale, que hay otro ahí ¿Y cómo me ha visto? ¿Qué? Bueno Se excusa los tiros, pero Vale O sea, vale Lo va a reventar por la espalda Uno Dos Lo va a matar No puedo, tío Es muy duro Lo va a matar Vale, buena Uf Bueno, me lo digo a mí mismo Porque es que Te lo juro Es que es un montón de duro Y creía que no lo iba a poder matar Cuidado Lo voy a cámara lenta Porque es que entonces Cuando ya no lo doy Mira, por ahí hay otro ¿Veis? Como que a cámara lenta No es como Es que a cámara dentro Se mueve más rápido Más lento Y entonces cuando Le puedo dar Al 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 micro Vale, por ahí van a salir, ¿verdad? No hay pinta No te veo Tío, te he dicho que lo hacía yo Pero claro Pero claro ¿Quién me va a defender Anda, mi parejón? Anda que no Lo encargo De uno Me voy a intentar No poner la cámara lenta ¿Veis? Hostia, ya tiro Mami, tío Alanta Dos Vale Tío, pero si es que no Vale 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 Aguanta Es que no tenerlos lejos O todo va a reventar conmigo Eso intento Busser La cuarta Vale Era la última ¿Y ahora qué? Eh Vamos Corre, Busser Voy tan rápido Como puedo Vale Pues al final Por lo menos por ahora No ha muerto A ver Venga Venga Tío, pues si que ha reventado ¿Sí? De verdad No lo ves venir Bueno, ocupémonos Hostia, puta ¿Estás bien? Sí Sí, eso creo ¿Qué le ha pasado a mi brazo? Hostia Que creía que se había roto mal todavía Nunca va a pasar de boda Dios Vamos a Vamos a buscar a Jesse Sí Qué guapa la moto, tío De verdad Me gusta muchísimo el color Vale Pues vamos a por Jesse Acá Carlos Por aquí arriba Cuando usted está el complejo de los RIP Hermano Has hecho un curro de la hostia Sí A ratos pensaba que la palmaba Sí Perdona por eso Pero ¿Qué coño dices? No me he sentido tan vivo desde... Joder ¿Te acuerdas de cuando nos atrapó esa horda en tu malo? Pues aún nos queda No pone cuántos metros quedan, ¿no? Estar aquí al lado Bueno, aquí al lado, pues Ahí En la casa esa que me imagino ¿Cuántos habríamos matado? No sé Se le estaban buscando, ¿no? Sí, bueno Supongo que nosotros también A ver cómo ha quedado Vale Tendremos que seguir a pie ¿Quieres quedarte A evitar que algún RIP perdido Me mangue la moto? No creo que haya que preocuparse por eso Que les jodan ¿Esto? Esto es culpa de Jesse ¿Quiere venganza? Va a ver lo que es la puta venganza ¿Venga, vamos? ¿Quiso con ellos? Ah, no, es verdad Quisos encerramos No me acordaba Eh, bueno Por lo menos tengo balas de AK Y de pistola Bien, bien, bien Tengo una puta cosa Tengo que ser así Vino Y arrasó con los malvados Sí, pero Dios No tiene nada que ver con este Bueno Ya me entiendes Vale Ahí no es cuanto Además es un duro de esto ¿Cómo coño han sobrevivido? No lo han hecho Pero no lo saben Me han visto ¿Han visto? Ahí viene uno Vale, si viene uno Es que digo Si nos ha visto Pues le pego el tiro A aquel Pero parece que no ¿No? Le voy a intentar meter el tiro A aquel No ¿Cómo he podido fallar? Joder Qué malo Tío A veces Hostia, hostia Hostia Que viene este Tío Muérete ya ¿No te mueres quemado? Ah, sí Muérete A ver Al segundo Va la vencida Vale, bien Ahora sí Bien Un tiro en la garganta Y no muere Pumba Pumba Soy un ninja No te veo Pero tú tampoco me ves a mí Vale Bien 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 Se disparamos rápido Qué veces que disparo En vez de apuntar En vez de apuntarle a la cabeza Intento darle Pero como se va moviendo Ahí, ahora sí Ahí estamos Aguanta, aguanta Como antes Bien 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 ¿Cuántas balas nos quedan? Creo que Cuatro ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Ese grande Que él está pegando A quien le está pegando? ¿Veis? Está como pegándole algo Ah, que son Vale Es un tremendo Un tremendo Un tremendo Bastante grande Tremendamente Grande Vamos Que viene Que viene Debería haberlo visto venir Vale ¿Y ahora? Porque no tengo bala de esta ¿Sabéis qué? Cógela Ah, mierda Quería que iba a venir más Quería que iba a venir Vale ¡Olé, toro! Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos movemos aquí o? Cuidado Móvete ¡No, no, no! Vale, buena Bien, 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 bien Vamos a coger todas las balas que podamos Que luego Nunca se sabe Si vamos a tener que disparar más Que me imagino yo que sí ¡Hostia! Tío, pero ¿cómo me están dando que me dejan como atontado? Vale Creo que es con una escopeta Tío, ¿no se muere? Sí, era una escopeta Bien A ver Vamos a recoger todo esto, ¿eh? Espérate un momento Tú no sigas para adelante Voy a recoger todas las balas Que estoy hasta por coger la escopeta Si la pudiera cambiar por el franco No te digo yo que no No, solo se puede cambiar por la AK A ver ¿Dónde está? Sí, no podrás llegar ahí ni de coña Ya Mierda Ven Oye Yo te levanto Vale, escucha Se me pasa algo Hay un camino cerca de aquí No, no, no Escucha Ese de ahí no es Carlos, ¿vale? No es el fundador de los rapes El puto Jesse Williamson Un puto mierdecilla muerto de hambre Que va a saber lo que es bueno ¿Entendido? Sube de una puta vez Y cárgate a ese hijo de puta Se viene vos Se viene jefe Se vale A ver Hostia Dime algo Hora de sufrir hermano Me acaba de drogar Hostia Eh, ¿y qué hago? El humilde Jesse Williamson Te va a sufrir ¿Te acuerdas de cómo pasó? ¿Pero cómo es que no puedo pegar? ¿Le estoy dando todos los motores? El R1 es el único que esquiva Pero todos los demás Eh, no hace nada, chavales En serio, ¿eh? De verdad que no hace nada No hace nada El R1 es para esquivar El R2 no hace nada El círculo tampoco Cuadrado, triángulo, equi Ahora sí Vale No sé, chavales Vale al R2 No sé por qué ahora sí Y antes no A ver, cuidado, cuidado ¿Vamos? Vale, queda nada Oh, me ha quibado Es que no se ve nada, ¿eh? Como me ha drogado A ver, cuidado Vale Está muerto, ¿eh? Venga Pero mátalo No sé por qué Es que Creía que era porque Sol valía cuando tenía que esquivar Pero yo creo que es porque La parte Antes de que me matase No iba No sé, habría un fallo O algo que no Cualestaban a todos los botones Ahora Ahora Veo claro El camino ¡Ven, dime algo! Sí, y yo Venga Descansa en paz, Jesse ¿Ya está? Sí No podría haberlo hecho solo Ha molado salir a la mierda otra vez, ¿sabes? Pero he de admitir Que hacer agujeros Y arrancar yerbajos No está tan mal para pasar el rato Es más tranquilo Sí Bueno Con Jesse fuera ¿Cuántos crees que quedan? Gente que conozcamos de antes Nadie ¿Vosotros no queda nadie? Joder Lo siento, tío Sí Yo también Venga, salgamos de aquí Cagando noches No se acordaba de la mujer Lo que sí Que cuántos riz Quien da Porque a lo mejor Ahora no tenés jefe Como que se tranquilizan un poco O han muerto casi todos No sé por qué no iba Le estaba dando antes A pegar A todos los botones Al circular Al R2 Y no iba ninguno Y luego cuando me ha matado Ya sí ha funcionado Me imagino que era Porque había un error o algo A ver este Porque este caballito Que se lo tome mal también Que hace años Que no hablábamos Supongo que me hice a la idea De que al estarme Elizabeth contigo Y tal No tenía mucho sentido Que me pusiera a jimotear Bueno Con lo de que se desatase El infierno en la tierra Pensé que igual No estabas ahí arriba O que no te importaba Una mierda Perdona mi lenguaje Estaré aquí por eso Para decirte que aún no lo sé Espero que estés ahí Que haya una razón Que explique toda esta mierda Por la que estamos pasando Eso es todo Ya hablaremos otro día Amén ¿Dick? Sí Ricky me dijo Que te encontraría aquí Es por estas Rodillas que tengo ¿Sabes? Son la razón Por la que no rezo Desde hace años Sí, no soy No soy de los que van A misa Incluso después del Berenjenal de Cam Sherman Pero ahora Después de todo esto Solo pensé en que Demonios Igual ya tocaba No 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 tuve elección Mike Todo el mundo tiene elección Dick Hasta que se muere Ellos son nosotros Siempre son Ellos son nosotros Siempre Todos vamos a ir Al infierno Porque no entendemos Que nosotros Somos cada puñetera alma Que no anda por ahí Con los pantalones Cagados Intentando comernos Vale, ¿sabes qué? Puede que no te guste Pero el mundo Es lo que es Sí Es lo que hay Rezar no va a cambiarlo Desear que sea otra cosa Tampoco va a conseguir Que sea así Mike Esto no tiene nada Que ver con desear Hacemos del mundo Lo que es Por nuestras acciones Todos Le dejé ir A esquizo Era imposible Que tuviera un juicio justo Le dejaste ir Le dije que se fuera Que no volviese Dios mío Mike Tienes La más remota idea De lo que Has hecho Sí Evité otro asesinato Y sabes que Soy bueno Consiguiendo eso Vale Pues otro Por el que tenemos que ir Porque Sabéis que Este va a ser Va a seguir Con los RIP Misión completada Soy bueno Consiguiendo eso Campamento de Iron Man El protector 100% Objetivo Mantener los Lees A salvo A cualquier precio Todos tenemos Una historia Descansa en paz Continuar Asia de los RIP Receta de elaboración Oh que guapo Detalles únicos Recompensa Podríamos hacer El Asia de los RIP Ahora mismo no Porque no tenemos Los materiales Pero puede estar guapo Vale Vale Voy a ir a esta ubicación Me he distraído A ver Porque yo creo que Esquizo no va a cambiar A lo mejor sí Me equivoco Pero Yo creo que no va a cambiar Y puede que Vaya Ahora Hacia la zona de los RIP Y se haga como el jefe Bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!